Este es el programa número uno de la televisión humorística, The Love House, una casa patas para arriba, con las actuaciones estelares de Bentley Griffin, Jaden White, Henry Kaufman, Grace Kaufman, Jeff Bennett, Stephen Tobolowsky, Daniel DiMaggio, Sidney Mikaela, Mason Vaughan, Daniel DiVenere, Diego Alexander, Susan Blacksley, Jessica McKenna, Brady Noon y Nicolas Cantú. Dirección, Chris Sabino, Fando Berkshaw por Matt Gorbet y Linklaude 11. ¡Ay no! Solo es cuestión de tiempo. ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Ten cuidado! ¡Un monstruo de tiza ronda por los pasillos! ¡Hey! ¡Fíjate, baboso! Ya valió, Berger. ¡Deja de ver agua, Macán! ¡Hay un monstruo de tiza acercándose! ¡Qué cara! ¡No te escondas ahí, Jordan! ¡Lárgate! ¡El monstruo de tiza te encontrará como yo lo hice! ¡Rápido, que acelen el examen! ¡El monstruo de tiza no le importa las matemáticas! ¡Y tampoco debería importarles a ustedes! ¿Por qué me miran así? ¿Acaso el horrible monstruo está justo detrás de mí? Ya te cargó el payaso, Zack. ¡Ni que fuera Chabelo, Eobard! ¡Al himno, Gordel, a la dirección! ¡Chabalio! ¡Ay, la detención es lo de menos cuando hay un monstruo cerca! ¿Alguien me está oyendo? ¡Busca respuestas! ¡Ve al patio de juegos cerca de los tubulares! ¡Gordel! ¿A dónde se fue ese chamaco? ¡Aquí es el punto donde la nota desea que nos encontraríamos! ¡Oh, bien! ¡Quién quiera que sean ustedes! ¡Llévenme con su líder! ¡De hecho, estás equivocada! ¡Somos más como asociados! ¡Clencon McLeod está preparado para tomar tu caso! ¡Ay, qué bien que están ustedes aquí! ¡Verán, estamos en peligro! ¡Hay un monstruo de tiza en esta escuela! ¡Puedo sentirlo! ¡Eso es algo difícil de creer! ¡Pero lo buscaremos! ¿Tienes evidencia? ¡Claro que sí! ¡Estos rastros de tiza están por todos lados! ¡Y hay polvo de tiza flotando en el aire! ¡Puedes dejar una marca en lo que sea que toques! ¡Ay, cabrón! Buen inicio, pero esto requiere una investigación más profunda. ¿Puedo sugerir encontrar testigos para interrogar? Más tarde. ¡Confés a arte! ¡Has visto un monstruo de tiza! ¡Pero qué tipo de pregunta es esa! ¡Eso suena tonto! ¡Una imbecilada! ¡Es un monstruo hecho de tiza, Joey! ¡Espero que no sea real! ¡Odio tener polvos de tiza en mi cabello! ¡Él nunca me atrapará! ¡Yo soy muy rápido! ¡Como Fernando Alonso! Entonces, ¿por qué tu visa aún está asegurada? Olvida la combinación, ¿sí? De acuerdo, todos cometen errores. La pizza hecha de este copiña es un ejemplo claro de ello. ¡Yo no lo hice, lo juro! ¿Hacer qué? ¿Esto es una prueba o algo así? ¡Silencio! ¿Oyeron eso, acaso? ¡El sonido viene de acá! ¡Ese compa ya está muerto! ¡Nomás no lo han avisado! ¡Cabrón! ¡Ah, menos mal! ¿Solamente es el conserje Norm? ¿Acaso peleó con el monstruo? Podría decirse que sí. Saben, esos borradores no se limpian solos. ¿Otro caso resuelto por el equipo? ¡Cley con McLeod! ¡Ah! ¿Qué tenemos aquí? ¿Acaso algo te preocupa? Este, ¿cuáles eran las respuestas correctas del examen de matemáticas? ¿E lo fue? ¿CA? ¿QuiénG sabe si cuadran suau con el ardector? ¿SP despinamaker? ¡¿sen Te意粉傷? ¡Acaso! ¿Agí no tendrías ingenieras ap verdad?